¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gustaría saber, ¿qué grupos hay por aquí? ¿Vuestra movida? ¿Váis de rollo yo-kíos? ¿Quién? Vaya, soy muy mayor. Oye, aquí no vivimos en los años 50. Hacemos cosas. Esta noche hay una fiesta. Acompáñame. Quiero ir contigo. Eres mayor, inteligente, misterioso. Soy misterioso. ¿Tío, crees que puedes llegar a mi barrio, vacilarme y que no te parta la cara? ¿Qué? No sé, ¿hay algo más típico que esto? Mi padre tiene un lío, pero yo estoy empadada con mi madre. No quiero cavar como ella. Será mejor que entre antes de que salga mi hija y me mire como si fuera la persona más ridícula del mundo. Tienes que dejar de culpar a tu madre. Ella no estuvo a mi lado cuando más la necesitaba. Ahí fuera hay todo un mundo. Es caótico y nunca es como te esperas. Así que se acabó, ¿no? Sí, se acabó. Me enorgullezco de saber escuchar. Pero siempre que conozco a alguien, solamente hablo yo. A lo mejor no se te da bien escuchar. Que a lo mejor no se te da bien escuchar. No, no es eso. Se me da muy bien. Entre mujeres.